Música Buenos días, mi nombre es Marta Flores, yo voy a ser ser instructora de repostería durante estas próximas clases, la clase de hoy será de pasta laminada, diferentes tipos de pasta y la diferencia entre pastillaje y gompeis El colorante, como es rojo En este caso, como va a ser la pasta negra, vamos aquí Gracias 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 ¿Se supone que el líder quede así? ¿Se ve corazón? ¿Puede ser que nosotros muertes de corazoncito, verdad? Porque pique ese como un apuntito. Sí.